Clase 4, ahora vamos a ver, nos vamos a meter en los géneros más populares, el más popular en realidad, el género más popular que es la novela. La cumbia, no, el reggaeton. No, por favor, vamos a poner un poco humor, listo, vamos. Bien. ¿Qué tenemos acá? A ver, le cuento, ¿qué me gusta a mí escribir? ¿Usted sabe? No sé, a mí me gusta mucho la frase de el amigo Cortázar, como yo le digo. Mi primo, mi querido primo. Porque lo quiero mucho y siempre me hace sentir muy bien, que dice que la novela siempre gana por puntos y el cuento debe ganar por knockout. Buah, bien. Gran definición para mí, ¿no? Alguien que ha escrito grandes novelas y es un gran cuentista, fue un gran cuentista, ¿no? O sea, y no está mal, vamos a ver un poco qué distingue, ¿sí? La novela del cuento. Sobre todo la extensión. Sobre todo la extensión. Obvio. Es lo más obvio. Pero no es tan obvio, porque al ser más largo y tener un montón de capítulos en una novela, necesitamos darle mayor complejidad que un simple cuento, ¿no? ¿Cierto? Más un relato. Claro. El cuento, uno podría decir, tiene una sola línea argumental o una sola trama, ¿sí? ¿Por qué? Porque por una cuestión de espacio, o sea, y de tiempo. Si vos te empezás a poner dos tramas ya, el cuento se hace un poquito más largo y tenés que ser sintético. El cuento tiene que ser pura síntesis. Y justamente porque es síntesis el cuento, tenés que saber muy bien lo que hacés. Porque es más fácil cuando vos tenés mucho tiempo poder desarrollar la psicología del personaje, las diferentes tramas. El cuento tenés que ser sintético, entonces tenés que elegir bien exactamente cuáles son los focos que vas a rescatar, ¿no? Cabe acotar que en el curso vamos a aprender a hacer las dos cosas. Por supuesto, porque la metodología es similar. Lo que sí cambia, por supuesto, son estas cuestiones, ¿no? El cuento es breve, hay una línea argumental pequeña, una única línea argumental. Una novela suele tener muchas líneas argumentales, así como la serie de televisión tiene muchas tramas. El cuento generalmente, como es corto, salgo de unas pocas páginas, va directo, como dice Bertazzo, ¿no? Es un knockout, una trompada en la cara y pum, termina, ¿no? Tiene pocos personajes en general, ¿no? O sea, tiene menos personajes. Y claro, acá, como dice, la novela le da más libertad al escritor de delirarse, ¿no? O sea, el cuento, el escritor tiene que acotarse. Hay más constraints, diríamos, en game design, ¿no? En diseño de juegos, ¿sí? El tema es cómo escribimos estas novelitas. Claro. A ver, las podemos escribir en primera o en tercera persona, son las formas más comunes de escribirlas. Por ejemplo, los libros de Elige tu propia aventura, ¿sí? Famosos, están escritos en segunda persona. Te dicen, tú estás en un bote a punto de bucear en busca de un tesoro, ¿no? Te sientes así y haces tal cosa. Pero eso es muy propio, casi diría, casi muy propio de esas líneas de historias interactivas. Y, viste, porque en segunda persona es una sensación que tienes como que te están hipnotizando, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sirve para determinado, si no es un Elige tu propia aventura, por ejemplo, para determinadas situaciones. Pero para una narración completa es raro. Puede ser para un cuento, ¿no? Un cuento que es corto, que uno dice, bueno, o sea, una situación X. Pero lo más común es primera y tercera. Bueno, ¿qué otros elementos tenemos? Bueno, generalmente, cuando uno construye una historia, va a estar describiendo, por ejemplo, el lugar, el world setting, diríamos, en otras ramas de la cosa. Pero, en general, uno va a describir el entorno de los personajes, dónde está ocurriendo la trama, dónde está ocurriendo el conflicto, ¿sí? Para ubicar geográficamente y temporalmente al lector, ¿sí? Dónde y cuándo está ocurriendo esto. Es necesario, en la mayoría de los casos, puede tratarse también a veces de algún experimento donde no hace falta decir ni dónde ni cuándo, pero lo normal es establecer un periodo histórico y un lugar físico o geográfico donde nuestros personajes están, de alguna forma, actuando. También actúan e interactúan entre sí a través de lo que llamamos diálogos, es decir, lo que se dicen unos a otros. Que en español lo escribimos con guiones literarios, como para que separar distinto el inglés que se escribe con entrecomillado y de una forma diferente. También está el monólogo. A veces el personaje está diciendo por su cuenta algo y lo hace en una forma extensa, que puede ocupar varias páginas, por ejemplo, donde habla solo, ¿verdad? O se expresa solo. Y por fin hay un género que está como en desuso, un poco, pero fue muy popular en su tiempo, que son el género epistológico. La forma expresiva, epístola, el género en la novela, el subgénero, digamos. La epístola, ¿no? Se usa... Sí, antes se usaba mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, hay autores como Manuel Puig, un autor argentino, que utiliza mucho esta cosa como... Escribirse cartas. Claro, porque queda como algo, como una especie de collage dentro de la novela. Le da cierta verosimilitud. Sí, exactamente, como un rasgo más del personaje, ¿no? O sea, está interesante. Muchas veces, de hecho, las epístolas en las novelas modernas aparece hasta con la tipografía de la máquina de escribir con que fue escrita o el trazo, si fue hecho mano alzada, ¿no? Bueno, este género de la novela se consolidó en el siglo XIX y influenció a nuevos lenguajes respecto al siglo XIX, por supuesto, como el cine, ¿no? O sea, el cine como lo conocemos hoy tuvo unas transformaciones y tuvo diferentes vías y ganó, digamos, el formato más que tiene más que ver con el lenguaje de la novela, ¿sí? Bueno, después hay otras clasificaciones que no son importantes, pero está bueno tenerlas en cuenta porque muchas veces uno dice, es una novela satírica, es una novela autobiográfica o es de ciencia ficción. Bueno, son todos tipos de clasificación, por la forma, por el tono, por el contenido, ¿no? Bueno, es más que nada para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, es a modo de información. En general, la estructura dramática nos va a permitir escribir cualquiera de estos géneros, de estas variantes de novela, de relatos, etcétera. Así que, bueno, no hay que marearse con esto, simplemente es lo que el escritor suele hacer para ambientar su obra o porque tiene una necesidad específica, está escribiendo para un cliente particular y, bueno, necesita abordar algún género como, por ejemplo, la fantasía o la ciencia ficción o el policial negro, en fin, ¿no? Bueno, en la siguiente clase vamos a estar hablando de los formatos participativos que también tienen un poquito que ver con esto que venimos viendo en este momento.